Bien, los socialistas vascos queremos reiterar que la anunciada desaparición de ETA desde que se viera obligada a dejar de matar hace ya seis años y medio sea clara e inequívoca, sin esperar por ello que el Estado de Derecho ni mucho menos las víctimas les deba pagar ningún tipo de precio. Lo primero que queremos hacer hoy es recordar a todas las víctimas de ETA sin exclusiones de ningún tipo. Manifestar nuestro respeto a los asesinados, a los perseguidos, los extorsionados y los amenazados durante décadas. Queremos reconocer su dignidad y la de todas aquellas personas que, a pesar del terror, resistieron en las instituciones y construyeron la Euskadi que conocemos hoy, la Euskadi plural, que es la que la banda terrorista quiso que no existiera. ETA da ahora el paso de reconocer el daño causado y eso es algo que no había hecho antes. Los socialistas consideramos que esto es positivo, pero con unos argumentos que no podemos aceptar porque pretenden justificar tanto dolor apoyándose en la existencia de un conflicto y con alguna referencia, como la que dedica al bombardeo de Guernica, que nos parece una auténtica barbaridad. Ni contexto ni justificación. Hoy es un día para recordar que ETA adoptó hace medio siglo la decisión de matar y se vio forzada a dejar de hacerlo cuando constató que su actividad fue tan dolorosa como inútil. Y cada uno de sus asesinatos, de sus secuestros, de sus chantajes y de sus amenazas fueron injustos, todos ellos, sin excepción. No obstante, preferimos quedarnos con la parte positiva, con ese reconocimiento del daño causado, que entendemos que debe ser el preámbulo de la decisión de bajar definitivamente la persiana y desaparecer para siempre. Queremos recordar que ETA ya reconoció su derrota en el 2011. Fue derrotada por la respuesta social, por las fuerzas de seguridad, por la colaboración internacional, la justicia y la política. Y fue derrotada con un gobierno socialista en España y un gobierno socialista en Euskadi. Fue entonces cuando la paz se instaló en este país, el 20 de octubre del 2011, el día en el que todos los vascos y vascas pudimos salir a la calle sin miedo a que nos mataran por pensar como quisiéramos. Su desaparición definitiva llega tarde y tampoco va a tener ninguna contrapartida. Lo que nos queda es construir una convivencia real donde se sepa toda la verdad del dolor causado como mejor garantía de que nadie repita esa historia que nunca tuvo ninguna justificación. Por eso queremos hacer también un llamamiento a la izquierda a Berchale para que asuman, como el resto, que el pasado de ETA fue un error y que jamás hubo una justificación para el terrorismo. Hasta aquí la declaración de los socialistas vascos. Si tienen alguna pregunta. He leído a su secretario general que aseguraba en un tuit que estamos ante el gran paso para la paz definitiva. ¿Comparte ese? Sí, evidentemente es un paso más, ¿no? Pero la constancia real es que a partir de aquella declaración de Ayete del 2011 se produjo, como dice Jesús Eligura, en la paz era esto, que nos dejaran de matar y amenazar por la calle, que pudiéramos salir a la calle sin escolta, ¿no? Esto es un paso más en esa especie de cierre por fascículos que está escenificando ETA y que espero que culmine definitivamente cuanto antes sin que eso se pueda considerar siquiera una especie de fiesta de despedida. Muy bien.